Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.807, le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 69-66. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinuano, Sandra Dueñas, la delegada de la gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. Número 2, primera balota. Número 1, segunda balota. Número 0, tercera balota. Número 6, en la cuarta balota. 2, 1, 0, 6. 21, 0, 6. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 2, 1, 0, 6. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.